Listo. Entonces, el día de hoy vamos a presentar el proyecto a cargo de los expositores Ángel Suárez y Brian Aquijes. Los asesores encargados de este proyecto son el profesor Efraín Sirineo, Francisco Horos y mi persona Renzo Acosta. Bien, entonces les cedo la palabra a los expositores para que puedan iniciar. Bien. Profesores jurados, muy buenos días. El día de hoy vamos a sustentar nuestro proyecto integrador titulado Diseño de una hidroelavadora para optimizar los tiempos de proceso de lavado de los monoblocks de los motores C-165 en el CRC de la empresa Ferreiros, elaborado por Aquijes Brian y mi persona Suárez Basual, con el asesoramiento del profesor Reate y Christopher. Bien. Nosotros en nuestro periodo de 2021 fuimos practicantes pre-profesionales en la empresa Ferreiros y para iniciar siempre un armado de un motor C-165 de 20 cilindros, era necesario realizar algunas pruebas. Esta prueba era vital para iniciar o no la reparación. Se llama la prueba de auditoría o la prueba de verificación de contaminación o lavado interno del monoblock. Para eso, el manual del fabricante menciona que se tiene que usar una bomba manual que presuriza todo el fluido dentro de esta lanza y que con una válvula se pase por la vena principal del monoblock, lavando toda la vena y que ese fluido caiga por estos recipientes. Pero, ¿qué pasaba cuando se usaba este proceso de lavado? Muchas veces se encontraba partículas contaminantes, partículas abrasivas mayores a 40 micras. En las fotos se muestran algunas partículas, pero normalmente se encontraba mayores. ¿Qué pasaba cuando se encontraban mayores partículas? Se volvía a lavar el monoblock. Entonces, todo ese proceso que se ha generado para obtener este resultado ya no valía de nada, por lo que tenía que volver a lavar el monoblock y, en consecuencia, se generaba altos costos y se elevaba los tiempos también. En el último tag de armado de motores, se mencionó que el cliente esperaba hasta 9 días más por su motor, por su componente. Entonces, eran 9 días donde el cliente no recibía su motor y, en consecuencia, generaba pérdidas también para el cliente. En este multo altamente competitivo, la empresa no se puede dar el lujo de fallarle al cliente, ¿no? Porque eso repercute en la búsqueda de otro proveedor para el cliente y pérdida para la empresa también. Calculando, la pérdida anual del año 2021 asciende a 58 mil soles aproximadamente. Esto debido a que el promedio mensual de armado de motores, de un motor 675, era dos motores por mes, pero el promedio con tiempo perdido era de un motor. O sea, uno de cada dos motores era vuelto a lavar por exceso de contaminación. Esto debido a que se ha realizado una mala auditoría y un mal lavado, ¿no? Y, obviamente, los insumos que se ha consumido van a ascender también en precio. Para eso, realizamos nuestro diagrama de Chicago, que nos va a permitir saber cuáles son esas causas raíces que generan los altos tiempos en el proceso de lavado del monobloc. Para eso, utilizamos los seis campos, mano de obra, máquina, medio ambiente, materiales, métodos y medición. Y obtuvimos ciertas causas raíces, ¿no? Y para ordenar y saber cuáles son los que tienen mayor impacto, utilizamos el diagrama de Pareto. En esta, pudimos obtener que nuestros pocos vitales era uno de ellos, una causa raíz era el proceso complejo de lavado del monobloc. Herramientas de lavado difíciles de instalar. Entonces, nuestra solución está enfocada en esa área. Por eso, el proyecto tiene como finalidad disminuir los altos tiempos de lavado del monobloc a través de la creación de una hidrolavadora con control electrónico. En consecuencia, el beneficiario sería el cliente, también podría ser Caterpillar debido a que podría cambiar su manual, ¿no? Y aún usar el proceso anterior, sino el que estamos presentando hoy día. Y en consecuencia, Ferreiros va a incrementar los ingresos, ¿no? Para esto, nos hemos planteado ciertos objetivos. Como objetivo general, tenemos el reducir los altos tiempos que se genera en el proceso de lavado de los monoblocs de 175 en un 38% del estándar job presentado por la empresa. También, como objetivos específicos, tenemos que reducir los costos que generan los sobretiempos en el lavado de los monoblocs de 175. Innovar el proceso de lavado de los monoblocs de el manual de fabricante. Realizar la programación en Arduino y pantalla táctil para el control de la hidrolavadora y la observación de parámetros. Diseñar un tanque y cuerpo de hidrolavadora que soporte los pesos del fluido y de los distintos componentes, ¿no? Y crear una maqueta simulando el funcionamiento de la hidrolavadora. Según la matriz morfológica, obtuvimos tres posibles soluciones. Pero según el diagrama de evaluación BDI, obtuvimos que la solución más óptima a aplicar es la solución número uno. Ya que en el valor técnico y en el valor económico son los que más se acercan a la solución ideal. Entonces, esta vendría a ser nuestra solución número uno. Una hidrolavadora con control electrónico, con cuatro filtros, tres electroválvulas, una bomba autocevante, una válvula reguladora de limitador de presión, pantalla HMI táctil para el control, Arduino como controlador principal, mangueras y conexiones mecánicas y ese monobloc. Aquí tenemos el diagrama hidráulico y eléctrico también. En el mando de control se van a observar ciertos parámetros. Autolavado, lavado, recuperación y llenado. Autolavado es para mantener que el tanque siempre esté limpio, ¿no? Por alguna contaminación que vaya a realizarse. El lavado es la función principal, ya que con esta vamos a empezar a lavar el monobloc. La recuperación es el proceso donde recupera todo el fluido que se ha ingresado al monobloc. Y el llenado básicamente es para llenar el tanque, si está lleno o no. Aquí vamos a contar también con sensores de nivel que nos van a indicar si el tanque está lleno o medio necesita el llenado, ¿no? Las horas de trabajo también para realizar el mantenimiento. Y los filtros, cómo se comportan nuestros filtros, entradas, si está libre o obstruido, ¿no? Esto para identificar si el filtro está demasiado contaminado o no. Nosotros para la creación, bueno, utilizamos el acero inoxidable IC316L. ¿Por qué este acero? Porque es el que más, es el que mejor se comporta con productos químicos. Y aquel fluido que se va a transportar es un disolvente. Y para soldar todos estos componentes es necesario usar la soldadura TIG. Ya que contiene moniteno y una alta resistencia a la corrosión, ¿no? Y ventajas de estas soldaduras es que no contiene escorias, se puede soldar en todas las posiciones y no genera salpicaduras. Para evitar contaminación en el primer uso de la hidroalabadora, más que nada. También para la elección de la bomba era necesario aplicar las posibles restricciones que pueda haber en el fluido, ¿no? Entre esos, restricciones, por ejemplo, por la electroválvula, filtros, mangueras y todo. Donde obtuvimos que para un caudal de 22 litros por minuto era necesaria una bomba de medio HP. Buen día, profesor Ejulado. Puedo hacer sobre el análisis económico. Para la creación de nuestra hidroalabadora necesitamos ciertos elementos, como menciona mi compañero. La pantalla Nexus, las electroválvulas y el arduino, etc. Además del tipo de recursos, lo que es, cuántas unidades vamos a necesitar y el valor de cada uno de ellos. Con un presupuesto total de 19.552 soles, con un imprevisto del 10%. Es donde vamos a hacer nuestro flujo de caja, donde vamos a tener nuestra inversión, nuestros ingresos, los ingresos y nuestro valor actual neto. En nuestra inversión se debe a dos factores. A nuestro valor ahora hombre, que es de 18.000 soles. Y de los elementos que vamos a construir en nuestra hidroalabadora, que es el presupuesto total de 19.552 soles. Con una inversión de 37.552 soles. Nuestros ingresos, no es por ganancias, es por ahorro. Vamos a hacer la comparativa con, sin nuestra hidroalabadora y con nuestra hidroalabadora. Siguiente repetitivo que tiene. Costo sin nuestra hidroalabadora, la cantidad de monobloques se va a lavar es de tres monoblocks, ya que uno de cada dos monoblocks se puede lavar. Costo general por el lavado es de 6.458 soles. El total sería 19.744 soles. El costo con la hidroalabadora es la cantidad monoblocks, la misma de tres monoblocks. El costo general por lavado es de 1.346 soles. Y el total sería 4.38 soles. La ganancia por ahorro sin la hidroalabadora es de 19.644. Costo con nuestra hidroalabadora es de 4.038 soles. Y la ganancia que vamos a obtener o implementada en nuestra hidroalabadora va a ser de 15.706 soles. Esto quiere decir que vamos a reducir el valor hora hombre, el standard jobs de 8 horas a 5 horas, que ya no vamos a requerir dos técnicos líderes en el lavado de monoblocks. No importa solamente un técnico líder o un técnico responsable más un técnico practicante. Ya que el técnico líder puede hacer otras actividades como el checklist o igual en nuestras reparaciones. Y puede dejar el monoblock y el lavado que sea su funcionamiento. Y mandar al practicante a revisar cómo está yendo el lavado ya con los conocimientos requeridos. Y la reducción también del valor de insumos. Ya no vamos a utilizar la botella de mostreo, los paños húmedos y los filtros de mostreo. Nuestros egresos van a ser con nuestros costos de mantenimiento. Que vienen a ser los cambios de filtro, motor, bomba, electroválvulas o potentes electrónicos. Que salga un total de 2.280 soles. Nuestro costo de energía eléctrica que es 6.53 soles. Y el valor al hombre de 225 soles. Que sería un total de 231.53 soles. Pero a las 250 horas se va a hacer un cambio de filtro. Con mantenimiento de los filtros que es al mes número 13. Que el cambio de filtro cuesta 2.080 soles. Que sería un total de en el mes número 13 2.511.53 soles. Con esto nos va a dar nuestro valor actual neto que es 50.223.42 soles. Con una tasa de 15% ya que Ferreiros trabaja con el sector minero. Y con un TIR de 40%. Al ser nuestro TIR mayor a la tasa. Ese quiere decir que nuestra hidrolavadora es rentable. Con un beneficio de inversión. Con cada soles invertido vamos a recuperar un sol con 74 soles. Y con un periodo de recuperación al cuarto mes. O al décimo monobloc lavado vamos a recuperar todo el invertido. Nuestra conclusión es que se logró reducir un porcentaje de 38% de los altos tiempos que se generan en el proceso de lavado de los monoblocs 675. Gracias a nuestro análisis económico presentado en la etapa de desarrollo de solución. Obtuvimos la reducción de los costos que generan los sobretiempos en el lavado de los monoblocs. Gracias a que a reducir el estándar job a 5 horas. Se generan menos gastos de valor a la hombre. Y gastan menos insumos. Al crear nuestra hidrolavadora con el control electrónico se logró un nuevo proceso de lavado del monobloc. Del manual de fabricante. Ya que el proceso de fabricante es netamente mecánico y manual. Debido a que era una exigencia y una característica única. Se generó la programación en arduino y una pantalla táctica HMI. Para el control de nuestra hidrolavadora y la observación de los parámetros importantes al momento de la operación. Logramos diseñar un tanque y un cuerpo de hidrolavadora que soportan los pesos del fluido y de los distintos componentes. Esto gracias a la creación del diseño en el software Inventor. Y por último, para mejor comprensión y comportamiento de la hidrolavadora se pudo crear una maqueta que simule el funcionamiento de la hidrolavadora y el control de los parámetros del mismo. Y nuestras recomendaciones es que para la implementación y puesta en marcha el proyecto es necesario que el personal involucrado sean los responsables de la creación. También es necesario que el personal involucrado de esta creación de la hidrolavadora presente charlas de seguridad para poder comprender o charlas de confusión de la hidrolavadora para comprender el funcionamiento y evitar accidentes por falta de conocimiento al momento de operar la hidrolavadora. Antes de cualquier operación, verificar los posibles peligros existentes en la zona de trabajo para evitar accidentes al momento de realizar la operación. Y recomendamos los usos de los EPP necesarios para manipular el equipo, entre ellos los lentes, guantes, zapatos y casco de seguridad. Y recomendamos realizar una buena conexión de los conectores rápidos para poder evitar fugas de fluido y consecuencias generar accidentes por deslizamientos. Bueno, a continuación le vamos a mostrar un video de nuestra maqueta. Bien, profesor, me confirma si se puede escuchar, por favor. Aquí se tiene la respuesta. Sí, me la he escuchado. Ya. A ver, voy a presentar la maqueta. Aquí se tiene la representación en maqueta de la hidrolavadora de monoblock C-175. En este caso, aquí en esta parte se encuentra el tanque, el cuerpo del tanque, y en esta parte la representación del monoblock. Tenemos aquí el mando de control, las distintas electroválvulas y la bomba, los switches de seguridad y encendido, el switch de restricción de filtros, al igual que aquí, restricción de filtros de entrada y restricción de filtros de salida. Entonces, ahora lo que vamos a ver es el panel. Tenemos ahí que cuando se activa el switch de salida, va a salir que está obstruido, ya que los filtros, representa que los filtros están demasiado contaminados. Al igual que el switch de entrada. Si se activa algún switch de entrada, a base de filtros, va a salir que está obstruido. Entonces vamos a desactivarlo para accionar. También tenemos el nivel de agua, que en este caso sería alto, y las horas de trabajo que se han tenido. Vamos a tener las distintas funciones que va a tener la hidrolavadora. En este caso vamos a activar la función de lavado. Si activa la función de lavado, lo que hace es succionar el fluido desde el tanque, lo transporta mediante la bomba, y luego lo regresa al tanque. Después de haber lavado el monoblock, en este caso aquí lo está lavando, lo lava y luego lo regresa hacia tanque. Como se puede observar, ahí lo regresa al tanque, después de haber pasado por los filtros de entrada, en este caso, y los filtros de salida. Si por agua existiese alguna necesidad de parar el sistema, lo que se puede hacer es accionar el switch de seguridad para poder parar todo el circuito, ¿no? Y que pare todo por seguridad. Y lo podemos desactivar de igual manera y volver a accionar. Con esto apagamos todo el circuito. Bien, profesores. Muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo. Listo, gracias. Bien, entonces pasamos a la ronda de preguntas. Recordemos que tenemos, disponemos de 10 minutos en total para poder realizarlo. ¿Cómo están, Brian Ángel? Una consulta. Quiero ver un comparativo entre lo que utilizaba Ferreiros y lo que ustedes están proponiendo. Comparativo entre el procedimiento del lavado. ¿Cómo hacían el lavado? Bien. Sí, este, como mencionamos, Ferreiros usa estos implementos para realizar el proceso de lavado. Esto, gracias al manual del fabricante, ¿no? Caterpillar menciona que esto debería cruzarlo. Esto es netamente manual, se acciona mecánicamente. Un técnico presuriza el fluido con este componente de aquí, lo presuriza por la manguera y la lanza. Entonces, al activar esta válvula, pasa por la vena principal del monoblock y genera chispas de, bueno, fluido, ¿no? Presurizado por la vena principal. Entonces, se lava la vena principal y todo ese fluido cae en estos recipientes. Estos recipientes luego lo evalúan y al final sale la muestra que si está bien lavado o no. No tenemos captura donde se está realizando esa prueba debido a que para eso ya habíamos terminado nuestro contrato con Ferreiros. ¿Y el tiempo que demanda este lavado comparado con su hidrolavadora? Sí, el estándar job para según Ferreiros es de ocho horas, según los técnicos que intervienen en ese lavado, ¿no? Porque yo con Brian también en algún momento ayudamos en ese proceso de lavado. Aproximadamente era de ocho horas. Pero, ¿cuál era el detalle? De que después de esas ocho horas se evaluaba y si aparecían contaminantes como estas partículas. Incluso estas son mínimas contaminaciones porque recuerdo, y no tengo la prueba tampoco porque ya había salido, que alguna vez había salido de esas partículas pues bastante, ¿no? Era una gran cantidad, partículas abrasivas. ¿Cuál era el detalle? Que se volvía a lavar. Y al volverse a lavar ya no eran ocho horas, sino eran dieciséis horas. Hasta se demoraban dos días dependiendo del tiempo que tenían, ¿no? Que tenían. Entonces, en consecuencia, todos los insumos que se habían utilizado no servían de nada y se gastaban otra vez los insumos, ¿no? Entonces, se elevaban los costos, se elevaban los tiempos, se gastaba más en valor hora hombre y, en consecuencia, se elevaban los costos, como repito. Y nosotros lo que queremos hacer es optimizar este proceso, ya que el técnico no tenga que presurizar nada, sino que con nuestra solución, pues, con esta bomba se genere caudal hacia todo el monobloc, ingrese por la parte superior del, a ver, aquí podemos mostrar, la parte superior del monobloc, aquí, ingresa por esta parte, la parte superior cae el fluido por la vena principal y de retorno por la bancada y los jets, ¿no? Las líneas de bancada y las líneas de los jets de aplicación. Entonces, al hacer esto, el técnico no necesariamente va a estar pendiente a este proceso debido a que podría estar haciendo otra cosa, podría estar iniciando el checklist de la reparación o quizá podría ayudar a otro técnico. No es necesario que se encuentre ahí. Entonces, al saber eso, podemos decir que el tiempo va a reducir. Al tener más caudal y no solo tener de manera mecánica, va a tener más caudal, entonces va a ayudar al proceso de lavado, va a disminuir ese tiempo. Y también otro plus que tenemos son los cuatro filtros que va a contener. Eso quiere decir que al salir del tanque se va a filtrar y al entrar del tanque se va a filtrar. Entonces, eso va a reducir también el proceso de lavado debido a que todos los contaminantes que posiblemente estén dentro del monobloc se queden en los filtros. Muy bien, jóvenes. Todo claro. Gracias. Una pregunta. ¿Qué fluido va a pasar o pasa por esa pared de limpieza? Sí, profesor. Es un fluido disolvente. El que usa ferreiros es el fluido disol 300 o 500. Entonces, ese fluido es el que va a pasar por todas las galerías para limpiar. Y la aplicación de este fluido, ¿a qué tipo de motores es? ¿A motores que vienen por un servicio en especial o un motor de una reparación general? Son reparaciones generales, profesor. Porque desde ahí, bueno, el monobloc viene ahí después del MSH. El MSH se encarga de hacer ciertas rectificaciones. Y es probable que en el MSH, pues, esas partículas de rectificado se ingresen por la vena principal. Es por eso que se realiza la auditoría. Porque si no se hace una buena auditoría o un buen lavado de monobloc, eso podría repercutir en una falla prematura. Tan solo en el dinamómetro podría fallar los turbos. Se refiere a los motores de overhaul. Claro, exactamente, profesor. Porque hasta donde yo tengo memoria, para hacer los lavados de estos monoblocs se hacían en unas lavadoras gigantes. Exacto. Justo ese era el detalle. También en nuestro análisis de tecnología, tecnologías actuales, se considera esas lavadoras grandes para poder lavar el monobloc. Pero, ¿cuál es el detalle? Entonces, en esas lavadoras grandes, igual se siguen lavando en ferreiros también con esas lavadoras grandes. Pero con esta, netamente se enfoca a las líneas de lubricación del motor. Pero cuando se hace el lavado en las lavadoras grandes, se hacen con un ácido especial. ¿Para qué? Para remover todos los aceites que están en todos los puntos. Es más, se sacan cada tapón y, si más no me acuerdo, se demoran cerca de siete horas lavando. Y ven detalle por detalle, venas por venas. Y esto lo hacen con un ácido, lo dejan lavando ahí como tres horas en la lavadora. Es correcto, profesor. El detalle es que siempre después de ese lavado se hace el proceso de auditoría. No con ese lavado se inicia ya de una vez la reparación. Ferreiros hace después el proceso de auditoría, según Manuel. Entonces, esta fase es un complemento a lo que yo mencioné. Sí, porque, ¿qué pasaba, profesor? A veces el personal de lavado que realizaba este lavado de los monoblocks no estaba concientizado con la importancia de este lavado, porque se generaban muchas contaminaciones, como podemos observar aquí, se generaban muchas contaminaciones. Es por eso que se aplica el proceso de manual, para ver cuánto contaminante, después de haber insertado en el ácido, es lo que genera, lo que existe. Entonces, si hay mucho contaminante, se volvía a lavar y obviamente se incrementaba los tiempos. Gracias. Muchas gracias. Correcto. Listo, jóvenes. A ver, respecto a la parte de la solución, tenía ahí unas inquietudes. ¿Qué, en todo caso, qué retos? En este caso, se les presentó a ustedes al hacer la programación en esa pantalla Nextium que mencionaron, que comentaron. Brian, por favor. Bueno, el reto en sí, en todo el proceso del armado de nuestra hidrogadora, ha sido el más complicado en la programación, ¿no? En nuestra pantalla de control y más sobre nuestra pantalla Nextium, que aparte de que es un costo elevado de la pantalla, ha sido la más complicada, ¿no? Ya que teníamos que hacer la programación y poderse colocar dentro de nuestra maqueta. Sí, profesor. El detalle también fue, era necesario solicitar ayuda, ¿no? Porque teníamos que ver bastantes tutoriales en YouTube para poder programarlo. No era de manera sencilla. No era como una pantalla HMI normal. Bueno, eso también estaba en nuestra matriz morfológica, pero el detalle que era muy costoso y solamente funcionaba con PLC y no con Arduino. Esta pantalla funciona con Arduino, entonces, por eso elegimos. Pero es un poco, no difícil, un poco difícil programar, sí, pero no complicado. Con la ayuda de YouTube y algunas asesorías de algunos profesores, también pudimos realizar esta programación. Muy aparte de eso, también el proceso de mecanizado, ¿no? Porque tuvimos que diseñar todo lo mecánico y el tráulico también. Ok, jóvenes. Muy bien. Entonces, terminamos. Voy a detener la grabación. Voy a detener la grabación.